Juega militado para Lucas Vázquez, Lucas Vázquez, kilómetro cero de la defensa del Real Madrid, te lo cuenta en directo el carrosal deportivo de la cadena Ser, el férico para los tracos, Alaba, que toca para Den Hazard, en el costado izquierdo, que buena la bola de Alaba, Alaba para Karim Benzema, se la presenta Karim para el primero, viene Karim, Karim para el remate, se la ha quedado atrás a Karim por el agua, la pone atrás el remate de Beirga, ¡eh! ¡Vamos! Cuatro minutos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma a Rajadores! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Os habéis rinchado a rajar de Gares Beirga rido en la nota, en primera! ¡Qué jugada fantástica del Real Madrid! ¡Qué caradura! En la triangulación maravillosa, en el pase sobre la medular de Ben Hazard, desmarca de primeras para Galava, Galava en un pase fantástico, le presenta el balón a un futbolista descomunal, que es Karim Benzema, que tiene en la cabeza la primera idea de terminar la jugada, que arranca, se le frena la pelota porque hay un charco, le levanta el agua, le frena, repito, en el camino, pero Karim Benzema, con toda la calidad y toda la pausa del mundo, pone la pelota atrás, metro por detrás del punto de penalti, y ahí, Gareth Bale, de primera, pierna izquierda, casi casi sin desfeinarse, anota el primero para el Real Madrid, marcó el Madrid, la puso a Lava, la fabricó Karim Benzema, la remató revisándola al VAR, Gareth Bale, sube creo al marcador, el primero del Madrid, anota el Madrid, marca Bale, Levante cero, Real Madrid, ojo y Turralde, una, posición de Benzema, la Benzema cuando empieza la jugada puede estar en fuera de juego Benzema, está muy al límite, da gol, da gol, da gol, Ponce, el primero del partido es de Gareth Bale, arranca, que buena bola para Morales, Morales que asoma la media luna, bien militar, cerrando el paseo, ahí está Roger, gole, gol, 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 gol. Gol gol, 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 gol. Esto es el fútbol, de Roger para el Levante, nada más arrancar la jugada, nada más poner la pelota en movimiento, no se había cumplido el primero de la segunda parte, la pelota por banda derecha, el Real Madrid que arranca dormido, el balón por el centro para el comandante Morales, Morales, le tira el desmarque, Roger, Se la come la defensa del Real Madrid Lo está revisando el VAR Pero yo creo que no hay duda y que la posición es correcta Intenta salir para achicar Thibaut Courtois Llega a tocar la pelota al Belga Pero no lo suficiente Para que lento, despacito Para que a la gente del Ciudad de Valencia Le diera tiempo a relamerse Traspasa la línea de gol Y se convierte en el tanto del empate Anotó el Levante Es la primera que asoma en el área del Real Madrid Es la primera que pone a prueba Thibaut Courtois Remató con pierna derecha Roger La pelota adentro Levante uno Real Madrid uno ¡Un remate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de campaña para el Levante! Parecía que el Real Madrid le estaba cogiendo el pulso a la segunda parte Pero en una jugada imparable por banda derecha La pelota que le llega de fruta De frutos desde esa banda Pone una bananita perfecta Recula más la defensa del Real Madrid Lucas Vázquez que duda Entre irá por el primero, por el segundo Y ahí entra como un camión Con pierna izquierda Sin dejarla caer ¡Qué calidad! Le pega campaña con todo para romper Parecía inútil El intento de parada de Thibaut Courtois Y remontar el partido Anota el Levante Durazo espectacular de campaña Al que creo que le va a sacar la cartulina amarilla al colegiado Por irse a celebrarlo Cerca del público Pero el gol es de bandera La jugada, repito, desde banda derecha Colgadita Llovidita Tocadita Y a partir de ahí Campaña la revienta Anota el segundo Y pone al Levante por delante Marcó el Levante Anotó Campaña Ahora baile de amarillas Que vamos a contar Levante 2 Real Madrid 1 ¡Qué volato Ponce! Perdona Vinicius Vinicius que se puede presentar dentro del área El balón de Casemiro para Vini Le va a pegar Vini ¡Gol! ¡Vamos ya Vinicius! ¡Es a Vinicius! Gol, 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 gol Se utilizó ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del sobrino de Roncero Para volver a empatar un partido loco Cuando parecía que el Real Madrid Estaba besando la lona En una contra que ha pillado Desprevenida la defensa del Levante En un pase fantástico Milimétrico, maravilloso De Casemiro al espacio Vinicius que le gana el lateral No puede llegar al central Le dijo Ancelotti a la primera o a la segunda Atac, al final Vinicius tuvo que tocarla, una, dos, tres Y en la cuarta le pegó de zurda La pelota cruzada, no puede hacer nada Hitor Fernández y anota El tanto del empate, lo revisa el VAR Por si acaso la posibilidad de Vinicius Antirreglamentaria Pero el tanto, tranquilo Roncero Tómate el pulso Que sube al marcador, anota el Madrid Anota el tanto del empate Vinicius se la presentó Casemiro Levante dos, Real Madrid Dos Pues ese deseo se puede hacer realidad Porque si haces el... ¡Ojo, remate, gol! Gol del Levante Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Pero que partido es este De Robert Piel para el Levante Después de la falta de Casemiro Que parecía prácticamente la prehistoria Viene la pausa de hidratación El Real Madrid Que vuelve a defender horrible Una falta tocadita de maravilla por Vardy La pelota de Vardy, la pelea el segundo palo, la gana el futbolista del Levante y en la frontal de la chica, libre de marca, con el brazalete de capitán que le acababa de ceder Morales, llega el central Robert Pierre para justiciar a un Timur Courtois que no puede hacer absolutamente nada y anotar el tercero en el marcador. La puso Vardy, la peleó la delantera del Levante, la remató de zurda y en boca de gol, Robert Pierre el central, Levante 3, Real Madrid 2. Asistencia David Alaba que es el que se la pone a huevo a Robert Pierre para hacer el 3-2, primero el tercero Ponce del Levante. Vamos para Karim Benzema, Karim para Vinicius, arranca Vinicius al palo. Gol, 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 gol Pero lo cierto es que con el exterior del pie se inventa un dibujo, una parábola imposible para Hitor. La pelota pega en el interior del palo izquierdo y se convierte en el tercero del partido. Y por tanto en el del empate del Real Madrid. La puso en profundidad. El balón es para Vinicius. La tocadita que iba para adentro. Lo están revisando. La calidad maravillosa del brasileño que ha ayudado con el palo. Anota el tanto del empate. Marcó el Madrid. Marcó el tercero Vinicius. El segundo de su cuenta particular. Este partido loco. De nuevo en tabla. Levante 3. Real Madrid 3. La locura Ponce.